Buenas people, acá les traigo la quest de Khoring lo más resumida posible. Al comienzo del juego, cuando visitamos por primera vez la mesa redonda, vamos a conocer a Khoring. Este nos va a contar más o menos algo de él y nos va a vender encantamientos. Podemos aprovechar aquí para comprarle los primeros encantamientos si estamos utilizando un set de astrólogo o hechicero. Siempre que hablemos con este NPC o con cualquiera, tratemos de agotar todos los diálogos hasta que nos comienza a repetir los mismos, ya que de esa forma sabemos que no quedó nada en el tintero por que nos diga o nos responda. Después de que visitemos la mesa redonda en otra oportunidad, nos va a empezar a contar... de que quiere emprender un viaje en busca de máscara dorada, así que lo escuchamos, tratamos de hablar y agotar toda la conversación. Y ahora, escucho que él ha llegado a las tierras de Khoring, solo para contemplar la orden de Khoring. No me deseo nada más que buscar su instrucción y quizás incluso ayudarlo en su investigación. Luego, cuando ya tengamos nuestra primera runa, nos va a estar esperando para indicarnos que se va. Así que podemos aprovechar en este momento para comprarle los encantamientos que tenga, ya que después en este lugar mismo no lo vamos a encontrar. Que ya se ha mudado de ubicación. Lo primero que vamos a hacer es en este punto, es tratar de encontrar al NPC máscara dorada. Acá me entretengo con este individuo y me dropea todo su sed. Seguimos derecho por acá y vamos a encontrar a un personaje acá solitario mirándola al abismo, digamos, al árbol aureo. Ese es máscara dorada. Y en esta ubicación, cerca de la gracia del gran puente del bosque. Vamos a agarrar a torrente y vamos a hacer todo este camino. Es totalmente directo, no hay ningún tipo de inconveniente. Seguimos por acá y lo vamos a encontrar justamente acá. Vamos a hablar con él. Ahí le contamos dónde encontramos a Máscara Dorada. Y si no lo hicimos antes, podemos aprovechar y comprarle encantamientos, ya que también nos lo vende en esta ubicación. Y tratamos de agotar todos los diálogos. Directamente después lo vamos a encontrar en esta ubicación, en el gran puente del bosque. Vamos a utilizar el teleport. Estamos acá en la meseta de Altus y lo vamos a encontrar junto con Máscara Dorada. Hablamos con él y agotamos todos los diálogos. A modo de comentario, para que estos dos personajes pasen a la siguiente ubicación, como mínimo tenemos que tener dos grandes runas activadas y ya haber ingresado a Leinden, la capital del reino. Ya que si no lo hacemos de esa forma, van a seguir en esta ubicación y no va a avanzar la cuesta. Máscara Dorada es muy profunda en la contemplación. Máscara que intento recordar su sabiduría, el movimiento de su dedo. Y aunque aún no lo compréhendo incluso el más grande morcelo de su sabiduría, sé que esto, esto es mi nombre de la vida. La orden de oro ha prestado a mí, talentoso como soy, la gran responsabilidad de documentario. El siguiente paso de esta quest lo vamos a hacer acá en el Santuario del Árbol Aureo, en esta gracia. Lo primero que vamos a hacer es ir en búsqueda del libro de encantamientos. Ya que vamos a necesitar uno de estos encantamientos en particular, dárselo a Corrin o a cualquiera que nos lo venda, para poder comprar uno de estos que es primordial en esta quest. Aquí encontramos Principios de la Orden Dorada. Una vez que tengamos ese libro de encantamientos, lo que vamos a hacer ya que estamos haciendo esta quest es aprovechar y le podemos llevar este mismo libro de encantamientos a Corrin para que nos venda este encantamiento que necesitamos. Agarramos este camino, es un camino justamente de la misma gracia donde estábamos buscando el libro. Lo vamos a tomar por aquí. Como verán estamos cerca del Coliseo. Van a aparecer estos dos enemigos gladiadores. Pasamos de ellos. Este en algún momento quiero pasar de él, pero me empieza a seguir. Así que no me queda otra cosa que ajusticiarlo. Así que pierdo un par de segundos. Lo mandamos al inframundo y ahora sí encontramos a Corrin y a Máscara Dorada justamente en este punto. Hablamos con Corrin. Oh, ¿es que tú? Perdón, no me he noticado. Estoy un poco desgarrado desde que el Máscara se cerró sus movimientos. El Máscara se desgarró se desgarró mientras que nos desgarramos el árbol. En el momento de ser un calculador hasta que simplemente se desgarró. Ahora el Máscara está enfrentando bastante el puzzle. La Ordena Horda se fundó en el principio de que Marica es el único dios verdadero. Pero el nombre de Marica el segundo marido el rey consorte Radigan también apareció. ¿Quién exactamente era Radigan? El Máscara se desgarró. Su dedo ha quedado todavía desde que el nombre de Radigan se descubrió. Cursa a mi mediodía. El Máscara solo me tiene. Y él. Aprovechando que él nos puede vender encantamientos le entregamos justamente los principios de la Orden Dorada. Se lo podemos entregar tanto a él como a la Tortuga que está en la Iglesia de los Botos. O sea, cualquiera que nos pueda vender encantamientos. Como estamos haciendo esta quest está en la misma zona se lo entregamos a él directamente. Así que una vez que se lo entregamos directamente lo que vamos a hacer es comprarle un encantamiento en particular que es el que vamos a necesitar para que esta quest avance. Justamente acá buscamos el encantamiento que se llama Ley de Regresión. Se lo compramos. Y ya podemos continuar con la misma. Obviamente este encantamiento tiene una serie de requisitos que hay que cumplir para poder utilizarlo. Si no los tienen llegado a este punto calculo que ya habrán eliminado a Renala. Así que lo que pueden hacer es cambiar los atributos como hice yo para poder utilizar este encantamiento y después volver a tener los atributos de antes. Vamos a ir en el mismo punto de sí. O sea, gracias a esta ubicación la vamos a utilizar siempre y cuando llegamos a este punto vamos a ver esta estatua de Radagon y vamos a utilizar el hechizo de Regresión. Presten atención a la estatua. Se transforma en Marika. Ahí adelante hay una especie de mensaje que lo que nos dice es Radagon es Marika. Obviamente eso lo podemos ver también que la estatua pasó de Radagon a Marika. Lo que hacemos es a volver donde estaban estos dos personajes. Hablamos primero con Corrin que nos cuenta que el maestro está atónito y nosotros lo que vamos a hacer después de hablar con Corrin es contarle a Máscara Dorada lo que acabamos de descubrir al utilizar el encantamiento de Regresión. En la estatua que era de Radagon y que pasó a convertirse en Marika. Nos da un gesto y obviamente él no nos va a hablar como siempre volvemos a hablar con Corrin. ¿Qué diablos hiciste a Máscara? Bueno, no que me lo complico. Máscara de Máscara se mueve de nuevo resumiendo su cogitación más que suficiente para mí. Tengo las palabras para agradecerte. Así que me gustaría pasar esto a ti en vez. Una glimps en el corazón de la Orden documentada de tu realmente. Para pensar que Radagon era Marika misma. O al menos es todo que puedo interpretar de la ritmo y calcular de su mano. ¿Cómo sería posible Me pregunté. Sin embargo, no puedo comprender mi mismo. ¿Tú tienes más entendido de la cosa? ¿Oh? Bueno, de alguna manera puedo continuar mi documentación. En realidad es muy poco si entiendes o si entiendo las palabras o no, su estrope. Es mi alma y un propósito inmediato. Una vez que agotamos los diálogos se van a mudar a un nuevo punto. En este caso van a viajar a pico de los gigantes a modo de dato o comentario para que puedan llegar a este punto directamente no tienen que haber matado a Maliket ya que sí. Cuando si ya llegaron a este punto y mataron a Maliket directamente la quest se pierde. así que a modo de comentario traten de una vez que lleguen a este punto que hablen con ellos recién accedan y a matar a Maliket ya que se puede hacer antes pero se pierde la cuesta. vamos a seguir este camino yo lo hice justamente desde acá de la gracia del castillo del sol pero hay varios accesos ya que como estaba por la zona aproveché y lo hice desde aquí como verán acá estaba dando un par de vueltas porque estaba un poco perdido una vez que me orienté un poquito ya encontré el camino para poder dirigirme a donde se encuentran estos dos personajes acá los vamos a engotar a los dos hablamos con Corrin y agotamos todos los diálogos Nice to see you I can't believe you've come all this way I've been gripped by a terrifying thought the rhythms and calculus of the master's finger betray a suspicion of the holism of the golden order a conceit I am afraid that cannot be overlooked but how could this be I dread to even entertain the possibility but somehow I cannot cast aside my doubts about the master tell me have I simply lost my head only if the master were true to the golden order why would he think to breach this forbidden mount of fire oh master put my mind at ease dismal these fears thoughts I want to place my trust in you to be us us come me a una vez eliminado maliket y ya aprendido fuego el árbol aureo leyndel ya se pasa a llamar capital cineria está toda prendida a fuego así que este vendría a ser el último paso ya de la cuesta lo que vamos a hacer es buscar a corin lo vamos a encontrar justamente acá abatido vamos a hablar con él hasta agotar todos los diálogos oh es you I finally come to understand the master was nothing more than a madman enchanted by a vain and ruinous delusion he rejected the perfection of the golden order seeking to supplant our glorious space with this host could be a more pitiable comedy before quedó totalmente loco corin lo que vamos a hacer después de hablar con él es hacer un viaje rápido ya en el mismo momento para no perder tiempo y vamos a encontrar el drop que deja corin que es su esfera el mayor si no lo tenemos y la túnica de corin y en este mismo punto aquí también la misma gracia de ley en el capital de la ceniza lo que vamos a hacer es buscar lo importante donde se encuentra máscara dorada vamos a seguir este camino cuando lleguemos al ala del gradagón vamos a empezar a subir por ella nos dejamos caer y subimos las escaleras seguimos todo derecho si tienen ganas de mirar algo interesante a la derecha hay una gárgola que está ahí dando vuelta algunos se tiran por acá pero yo opté por el otro lado ya que desde ese lado siempre no se tuve mala suerte no se siempre muero así que preferí tirarme por acá más o menos pegado a la roca y no morir y ahí encontramos la máscara dorada muerto obviamente y obtenemos la runa reparadora de la orden perfecta que nos va a servir para sacar uno de los finales del juego bueno gente esto fue la que es de corin y máscara dorada espero les haya divertido les sirva si es así les voy a agradecerme en un like que se suscriban y no se olviden de darle la campanita de notificaciones para que el informe de mi futuro vídeo nos estamos viendo people chau chau